Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Saludos y bendiciones para Mixtron, un gran Pequelarri de corazón. Si quieres un saludo, deja tu like y comenta, para saludarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh Yeah, why A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-K-G-A-G-A-G-A-G-A-G-K-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-T-P-P-P-P! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Cuando te empareja con gente random en duelo, de escuadra. ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡El enemigo arriba! ¡Púntame la mano! ¡Púntame tú! Primera sangre. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué es verdad? ¡No, nunca! ¡No llevo cosas! ¡No te lo digo! ¡Gruya! ¡Te odio! ¡Qué bueno que me odies! ¡Qué es verdad! ¡Mira el cubo, Fernando! ¡Mira el cubo! ¡Ayuda, te despego! Asesinato doble ¡Mira el cubo! ¡Ahora es que te muero! ¡Mira el cubo! ¡Mira el cubo, Carlos! ¡Asesinato doble! ¡Mira el cubo! ¡Ya no! ¡Ya estoy quieta! ¡Déjate quieta! ¡Déjate quieta! ¡Déjate quieta! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Mami! ¡No vas con este pinche juego currero! ¡No! ¡Tú me estás pegando! ¡Yo a mí tampoco! ¡Tú me estás a pegar! ¡Tú cállate! ¡Quítate! ¡Tiempos oscuros están por venir! ¡Tiempos muy oscuros! ¡Esta perra está loca! Cuando estoy campeando para salvar los puntos y de pronto me comienzan a cazar ¡Están cazando! ¡Un clásico! Terminado Espero que les gusten Comencemos ¡A la vez! ¡A la vez! ¡O por la vez! ¡Suscríbete! ¡No! Gracias Quítate el sombrero, señal de respeto Caca, ah pero tú tienes lo Te chuparé el pene Hola mis insanos, volvió la tortuga insana al patio También quiero que sepan que ya estás tortuga En algunos lugares se les conoce como tortuga tapacuru O tortuga taparrabos, miren el porqué se les dice así a continuación Aquí está el porqué se les dice tortuga taparrabos Este es el motivo del porqué se les dice tortuga taparrabos Y también aquí está el porqué se le dice tortuga tapacuru Miren XD, se les dice tortuga tapacuru Porque al cerrar su caparazón pues tapa su culo o su rabo Y es de ahí de donde proviene su nombre Esto yo no me lo inventé Miren aquí en donde también aparece el nombre de tortuga tapacuru Miren su nueva skin de tapacuru XD Es una skin nivel heroico Estas skins son muy raras Solo salieron 7 skins de esas Y esto de la una insanidad a la tapacuru De por si que anda bien sucia es que se la pasa en el lodo enterrada Pero ella está bien a gusto así Mis estimados caballeros me gustaría que compartieran el video Y que lo etiqueten o si es posible etiquetárselo a un biólogo XD También dime en los comentarios si te gustaría ver otra skin de la tortuga insana ¡Wow wow 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 wow! Ya sabes a quien mencionar Me da asco de solo verlo Ya pensó eles voan em mi? ¡Wu congratulate mí! ¡Mということで! ¡ hay gran.. gran... gran.. gran de gran... no 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 atuante robney... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah De acuerdo, esto se sale de control Como mi mamá piensa Que voy a terminar por jugar Free Fire Free Fire es malo, no juegues Free Fire Free Fire es malo, no juegues Free Fire No juegues Free Fire Free Fire Se me metí el diablo, por favor si traigo un rosario chavo ¿Cómo se me va a meter el diablo? Emotiza, una emotiza insana Emotiza Todavía sigo vivo viejo pendejo Lo di todo Amun Esperaba más de ti Transformación Si yo no tuviera molminitro no quedara, no quedara un cadáver en la tierra ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ahí está, parico de puta mano! ¡Uy! ¡Ese madre casi me sacó el verdadero clip! ¡Uy! ¡Ya no lo oí, mano! ¡Algo nos revelaba! Jejejeja Free Fire es malo, no juegues Free Fire Help me, help me, help me ¡Ajá! ¡Esta f*** de pita, nigga! ¡Pip! ¡Just cup out of my way! ¡Wash it on them all now! ¡Ajá! 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 ¡Y te ríes pierde ese frío! Peppa, vamos al baño ¡Qué buena idea! ¡Ajá! 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 ¡Jajá! El cielo resplantece a mi alrededor! ¡Ajá! 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 ¡Habuelo, no me la arroce! El papá de elegan ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja 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 Yo quiero de lo que fuma este tip. Señor Arriga como no eres mi seguidor te daré mi sensibilidad para que pegues todo tu ojo y ganes los pvp. Ahora si llegue yo. Y quien eres tu otro manco botsito que pega todo amarillo y no aguanta un pvp. Y además no serías capaz de ganarnos a los dos. Tengo la sensibilidad del chavo y los humillaré a los dos. El chavo y usted son dos botsitos que no nos aguantarían un pvp. ¿Qué es que te acotesteo? Lo que maldito. Bálvaro no me muero. Pensaron a hablar mierda. Este chino está loco hay que lanzarnos. ¡Adiós! Tú eres un héroe y un héroe con papel. ¡De papel! ¡Te acoté voy a la mata! ¡Aaah! 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 ¡Ada! Que loque! Usted no aprende, ¿verdad? ¿Está dicho hacker? Asesinato doble. ¿Qué uso macro? Hola, bebé Quiero que te pongas en cuatro Primera sangre Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Dios mío, señor Fábale Que invo... Ángel y guerrero, padre Ya va uno Ya mamacita Uy, mano, es que me da tanta rabia que sean tan... Eres un manco ¿Qué? Eres un manco como Jair 17 No tienes nivel ¿Cómo puedes decir eso? Yo le puedo ganar al gallito de Celica Mera sangre Ya vienes a joder, rataputa Asesinato doble Ay, mi madre, de derecha, izquierda De derecha, izquierda Venga, venga Yo me encargo Levante la mano quien juega hasta tarde Llegó el capitán pero no es el de Marvel Me hiciste la sala, tú querías ganarme Ya llevo todo el día Hasta los ojos me arden Yo, yo Get over here Yo no los dejo en cinco Yo los dejo en cero No me sacan ni cinco Siempre me voy entero Es porque no fallo Doy puro cabecero Nunca soy segundo Siempre soy primero Yo no los dejo en cinco Yo los dejo en cero No me sacan ni cinco Siempre me voy entero Es porque... Qué profundo ¿Y juegas Free Fire? ¿Yo? Lo insano andamos ocupados Siendo insano Hubiéramos sido buena pareja Podemos vivir algo especial Pero estabas loca, bruja Y aquellos negros Mira donde están, beper No, man ¿Y ustedes qué están haciendo ahí, loco? Calma Nosotros nos encargamos Es hora del show ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? No, 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 no